El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, en la línea. ¿Cómo estás, secretario? Buenos días. Buenos días, Azucena. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Le agradezco mucho esta comunicación. ¿Ya tienen alguna idea, viendo las cámaras de seguridad? Nos decía la comisionada del INAI que había un montón de cámaras ahí en el edificio. ¿Ya tienen alguna idea de qué fue lo que pasó? Así es. Recibimos el reporte por las afectaciones a las instalaciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y desde el momento empezamos el seguimiento por videocámaras de la ciudad. Lo que se aprecia es a un masculino de 40 años aproximadamente que llega caminando, se para enfrente de las instalaciones del INAI y arroja en un primer momento un objeto, pareciera que es una piedra. Ese objeto no tiene impacto sobre la fachada y posteriormente se observa que recoge algo del piso y vuelve a arrojar otro objeto. Y este segundo objeto es el que logra desplomar esta estructura de vidrio que se encuentra ahí en la parte externa del INAI. La persona permanece unos cuantos segundos en el lugar y abandona el sitio caminando por la misma banqueta por la que llegó y posteriormente acelera el paso. Estamos ya dando seguimiento a la persona para ubicarla y desde luego poder establecer ya en coordinación con la Fiscalía el motivo de esta agresión o del lanzamiento de este objeto contra la fachada. Oiga, secretario, ¿una sola persona? Una sola persona es un masculino de aproximadamente 40 años que llega caminando, se planta enfrente de la fachada y arroja la piedra. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer este desastre? Fueron escasos minutos. Insisto, arroja primero un objeto, luego ese primer objeto parece no tener impacto en la estructura de vidrio y un segundo objeto le pega en la parte superior y desploma toda la estructura. Hay un martillo, se hablaba que habían sido arrojadas dos piedras en el comunicado que enviaron hace ratito, secretario. Sí, se alcanza a ver que arroja un objeto. Estamos estableciendo exactamente qué es lo que arroja, pero sería un objeto que cabe perfectamente bien en su mano y es claro cómo se ve, cómo arroja el objeto. Podría ser el martillo. Impacta en el vidrio y es lo que desploma. Estaremos determinando ya con precisión, conforme vayan avanzando la investigación del tema, tanto el móvil como también cuál fue la mecánica que permitió el desplome del vidrio. ¿Qué pasó con los guardias de seguridad? Nos decía la comisionada Julieta que había ahí, bueno, no escolta, sino una empresa de seguridad que estaba cuidando este lugar y ¿dónde estaban? Había un dispositivo de seguridad, incluso hay personal de la policía auxiliar de esta secretaría contratado por el INAI. ocurre el evento y toman conocimiento prácticamente de forma inmediata y es a partir de ahí donde empezamos el seguimiento nosotros. Nos decía Julieta, el río estaban ahí los guardias, pero pues no pudieron reaccionar. Fue relativamente rápido el evento. Estaban realizando funciones en la zona, no se encontraban exactamente en el lugar. Cuando ven ya el vidrio desplomado es que hacen del conocimiento del sector central de la corporación y se inicia el seguimiento en coordinación con el C5. Bueno, la comisionada hablaba de una posible intención de este sujeto de dañar las instalaciones, obviamente, porque no era un robo, sino más bien ligado a algún clima de polarización, esto que estamos viviendo en el tema político, secretario. Creo por la información que se tiene y el video que es verdaderamente elocuente, no sería posible en este momento establecer la motivación de la piedra que se arroja. En eventos similares hay de pronto otro tipo de motivaciones, a veces laborales. Entonces creo que habrá que esperar a que se realice la investigación para poder establecer el móvil con precisión. ¿Con el tema de las cámaras le han logrado dar seguimiento? ¿O sea, lo tienen ubicado? Hay obviamente un desfase en los tiempos, estamos dando seguimiento a las trayectorias, esperemos poderlo ubicar. Porque hay cámaras por todos lados en la Ciudad de México, ¿no? Tendrán que poder establecer su trayectoria. Contamos con un sistema de vigilancia robusto, estaremos viendo el seguimiento y desde luego informando con toda oportunidad. ¿Se va a proveer mientras tanto seguridad especial al INAI por parte del gobierno de la Ciudad de México? Sí, tenemos ya personal en la zona que estará presente en las inmediaciones de las instalaciones, desde luego para atender el tema en lo que hace a recuperar cualquier indicio y también, por supuesto, ante la ausencia del vidrio, aumenta, hay un poco más de vulnerabilidad y estará ahí presente. Correcto. Gracias, secretario, por su tiempo. Muy amable. Al contrario, Azucena, las órdenes y saludos al auditorio. Gracias. El secretario asegura de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.